A contar cuentos chinos he llegado. No son de China, aclaro. Son de un chino. Cuenta cuentos y payaso. ¿Pero qué falta de respeto es esa? Que no, mía, no es un insulto. Es un payaso. De esos que te roban la risa y sacan las carcajadas. ¡Ahhh! Has de saber para contar y contar para saber que este era un pueblo que tenía pocas casas. ¿Un pueblo en China? No, sí, no sé. Lo que sí sé es que era un pueblo pirata. El alcalde fue quien hizo el diseño de restauración, adecuada de cada una de las casas. Cuando se planteó la idea a los habitantes, enseguida los atrapó el entusiasmo. ¡Eran barcos marineros, lindas embarcaciones que parecían estar navegando! Como un pueblo del mar. ¿Y ese vecindario se llamó pueblo pirata? ¿Qué? Pues sí, porque cada casa portaba la bandera de la calavera solitaria. Una bandera negra, co. Habían de todos los colores, rojo, azul. Y una bandera negra, co. Verde, amarilla, ocre. Una bandera negra, co. ¡Cualquiera! Menos negra. Lo que más molestaba a los marineros, perdón, a los vecinos, era la ausencia de agua. Un montón de barcos en tierra donde nunca había llovido desde que el caserío tomó ese aspecto. Por allí no pasaba ningún río y el mar estaba a varios kilómetros. Por eso, la máxima autoridad decidió que el agua del acueducto que llegaba todos los días se pusiera solo tres veces por semana, para que el último sábado de cada mes se llenaran las calles. Las casas sobre los pilotes dejaban que las aguas acumuladas chocaran con los fondos de los barcos casa. Los niños nadaban, los abuelos simulaban la pesca, y había quien manipulaba el timón, como si navegaran en plena mar. ¡Ah, estribó! ¡A la voz! Ya sin agua, la tristeza corría hacia arriba y hacia abajo. Cuentan que algunos de sus habitantes colocaron sus banderas a media asta. Uno de esos sábados de navegación, todas, todas las casas, sin ponerse de acuerdo, se soltaron de sus botes y salieron rumbo al mar. Y el alcalde, que era el más beneficiado con este proyecto, al ver las casas que se iban al mar, se volvió loco y se tiró ahí. Mira, esta parte, cuando yo la escribí, estaba vestido de payaso. Hoy no tengo vestuario de payaso, pero me pongo la nariz y le digo... ¡Y el alcalde cayó al agua y se hundía en las profundidades marinas! ¿Y hubo tan salvo de barrio rescatado? Pues sí, porque el pueblo pirata, que no conocía ni el río ni el mar, estaban navegando todas sus casas. ¡Y se iban, y se iban las casas! Entonces, ¿Pueblo Pirata anda por los océanos de este mundo? Sí, pero atiendan un momento. Pueblo Pirata está navegando, pero cuando ustedes vean las casas barco con las banderas de distintos colores, no les tiren. No los ataquen, porque lo único que quiera hacer mi pueblo pirata es navegar, navegar y navegar. Y como se los llevó al mar, alguien se llevó mi gloria. Ha sido un chino cuentero, el escritor de esta historia. Es el rey más poderoso a la hora de narrar y en versos para jugar, te cautiven su tropel de palabras y expresiones propias del chino Miguel. Cruces, su tierra natal, conoce de sus locuras, pero ya sus aventuras lo han hecho internacional. Premios, libros, actuaciones, clases, talleres, concursos, estatuas, investigaciones, maestro de los recursos. En palabras de Miguel y sus historias contadas, cobran vida bicicletas y príncipes de papel. Sombrilla, pluma y mincer, le bastan para soñar y para hacerte viajar con las ruedas de la luna, a donde la magia pura florece siempre que brota. Una historia, un cuento, un verso por el hueco de una gota. ¿Eres un actor que escribe o un escritor que actúa? Yo creo que todo. El actor que escribe, el escritor que actúa y sobre todo el promotor, promotor de todo lo que hago. Lo que más me gustó fue el mal, porque eso es parte de la naturaleza. Las casas barcos. ¿Y por qué? Porque, bueno, fueron muy interesantes. ¿Tú las conocías? No, nunca las he conocido. Yo pensé que esos barcos que andan por ahí, cuando es de noche, hay tormentas, aire, y yo pienso que se hundieron. Creo que es el público con el cual yo me identifico en cada cosa que he hecho, ¿no? Desde la pantomisma, el payaso, la literatura, que escribo, poesía, teatro, cuento. Y también al público que recibo en cada uno de los espacios, ¿no? Como titiritero, como narrador oral. Lo que más me gustó a mí fue las casas barcos. Que yo creo que andan todavía por el mar, pero por la noche, como hay tormentas, aire, lluvias, ciclones. Creo que algunos se han hundido y otros han quedado sobrevivientes. Y creo que andan por el océano de nuestro mundo. Sí me gusta el mar. ¿Por qué? Porque hay pececitos. Exactamente me gustó lo que dijo el chino Miguel, porque me gustó mucho todo lo que dijo el mar, las casas barcos, todo. A mí me gustaría mucho vivir en el mar, porque hay criaturas marinas, hay pececitos, hay pulpo, y a mí me gustan mucho las criaturas marinas. Además, el mar también es bueno para nosotros. Me gustan los desfines, las ballenas, los peces, y además me gusta el color del mar. Para mí el clown no es más que donde confluye en todo lo que hago. Toda la literatura confluye. El actor que soy a partir de esa actitud del payaso Panetela, que es parte de mi vida, ¿no? Yo soy el clown vivo con todo lo que he podido adquirir en el arte. Son con S, son con O, son con N, son de son. Son con S, son con O, son con N, son de son. Son, son, son. Y como la nariz de un payaso colorada colorín, este encuentro chiquitos llegó a su fin Pero te espero dentro de 7 días, niños astutos, para contar historias en tíquitos Una gata de este tamaño, porque la amé mucho Si con ese de acuerdo, se tomaron de sus botes Si con ese de acuerdo, se tomaron de sus botes Se soltaron, chula ¡Suscríbete al canal! ¿Tú sí vas a salir? Sí Se soltaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!